dedicatoria y capítulo uno de la navidad en las montañas la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano dedicatoria francisco sosa a usted mi querido amigo a usted que hace justamente 20 años en este mes de diciembre casi me secuestró por espacio de tres días a fin de que escribiera esta novela se la dediqué cuando se publicó por primera vez en méxico recuerdo bien que deseando usted que saliese algo mío en el álbum de navidad que se imprimía merced a los esfuerzos de usted en el folletín de la iberia periódico que dirigía nuestro inolvidable amigo anselmo de la portilla me invitó para que escribiera un cuadro de costumbres mexicanas prometí hacerlo y fuerte con semejante promesa se instaló usted en mi estudio y conociendo por tradición mi decantada pereza no me dejó descansar alejó a las visitas que pudieran haberme interrumpido tomaba las hojas originales a medida que yo las escribía para enviarlas a la imprenta y no me dejó respirar hasta que la novela se concluyó esto poco más o menos decía yo a usted en mi dedicatoria que no tengo a la mano y que usted mismo no ha podido conseguir cuando se la he pedido últimamente para reproducirla he tenido pues que escribirla de nuevo para la quinta edición que va a hacerse en parís y para la sexta que se publicará en francés reciba usted con afecto este pequeño libro puesto que a usted debo el haberlo escrito ignacio m altamirano parís diciembre 26 de 1890 fin de la dedicatoria capítulo i el sol se ocultaba ya las nieblas ascendían del profundo seno de los valles deteníanse un momento entre los obscuros bosques y las negras gargantas de la cordillera como un rebaño gigantesco después avanzaban con rapidez hacia las cumbres se desprendían majestuosas de las agudas copas de los abetos e iban por último a envolver la soberbia frente de las rocas titánicos guardianes de la montaña que habían desafiado allí durante millares de siglos las tempestades del cielo y las agitaciones de la tierra los últimos rayos del sol poniente franjaban de oro y de púrpura estos enormes turbantes formados por la niebla parecían incendiar las nubes agrupadas en el horizonte rielaban débiles en las aguas tranquilas del remoto lago temblaban al retirarse de las llanuras invadidas ya por la sombra y desaparecían después de iluminar con su última caricia la oscura cresta de aquella oleada de pórfido los posteros rumores del día anunciaban por donde quiera la proximidad del silencio a lo lejos en los valles en las faldas de las colinas a las orillas de los arroyos veían se reposando quietas y silenciosas las vacadas los ciervos cruzaban como sombras entre los árboles en busca de sus ocultas guaridas las aves habían entonado ya sus himnos de la tarde y descansaban en sus lechos de ramas en las rosas se encendía la alegre hoguera de pino y el viento glacial del invierno comenzaba a agitarse entre las hojas fin del capítulo 1 capítulo 2 de la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por karen savage la noche se acercaba tranquila y hermosa era el veinticuatro de diciembre es decir que pronto la noche de navidad cubriría nuestro hemisferio con su sombra sagrada y animaría a los pueblos cristianos con sus alegrías íntimas quien que ha nacido cristiano y que ha oído renovar cada año en su infancia la poética leyenda del nacimiento de jesús no sienten semejante noche avivarse los más tiernos recuerdos de los primeros días de la vida yo hay de mí al pensar que me hallaba en este día solemne en medio del silencio de aquellos bosques majestuosos aún en presencia del magnífico espectáculo que se presentaba a mi vista absorbiendo mis sentimientos embargados poco a por la admiración que causa la sublimidad de la naturaleza no pude menos que interrumpir mi dolorosa meditación y encerrándome en un religioso recogimiento evoqué todas las dulces y tiernas memorias de mis años juveniles ellas me despertaron alegres como un enjambre de bulliciosas abejas y me transportaron a otros tiempos a otros lugares ora el seno de mi familia humilde y piadosa ora el centro de populosas ciudades donde el amor la amistad y el placer en delicioso concierto habían hecho siempre grata para mi corazón esa noche bendita recordaba mi pueblo mi pueblo querido cuyos alegres habitantes celebraban a porfía con bailes cantos y modestos banquetes la noche buena parecía me ver aquellas pobres casas adornadas con sus nacimientos y animadas por la alegría de la familia recordaba la pequeña iglesia iluminada dejando ver desde el pórtico el precioso belén curiosamente levantado en el altar mayor parecía me oír los armoniosos repiques que resonaban en el campanario medio derruido convocando a los fieles a la misa de gallo y aún escuchaba con el corazón palpitante la dulce voz de mi pobre y virtuoso padre excitándonos a mis hermanos y a mí arreglarnos pronto para dirigirnos a la iglesia a fin de llegar a tiempo y aún sentía la mano de mi buena y santa madre tomar la mía para conducirme al oficio después me parecía llegar penetrar por entre el gentío que se precipitaba en la humilde nave avanzar hasta el pie del presbiterio y allí arrodillarme admirando la hermosura de las imágenes el portal resplandeciente con la escarcha el semblante risueño de los pastores el lujo deslumbrador de los reyes magos y la iluminación espléndida del altar aspiraba con delicia el fresco y sabroso aroma de las ramas de pino y del heno que se enredaba en ellas que cubría el barandal del presbiterio y que ocultaba el pie de los blandones veía después aparecer al sacerdote revestido con su alba bordada con su casulla de brocado y seguido de los acólitos vestidos de rojo con sobrepellices blanquísimas y luego a la voz del celebrante que se elevaba sonora entre los devotos murmullos del concurso cuando comenzaban a ascender las primeras columnas de incienso de aquel incienso recogido en los hermosos árboles de mis bosques nativos y que me traía con su perfume algo como el perfume de la infancia resonaban todavía en mis oídos los alegrísimos sones populares con que los tañedores de arpas de bandolinas y de flautas saludaban el nacimiento del salvador el gloria en excelsis ese cántico que la religión cristiana poéticamente supone entonado por ángeles y por niños acompañado por alegres repiques por el ruido de los petardos y por la fresca voz de los muchachos de coro parecía transportarme con una ilusión encantadora al lado de mi madre que lloraba de emoción de mis hermanitos que reían y de mi padre cuyo semblante severo y triste parecía iluminado por la piedad religiosa fin del capítulo 2 capítulo 3 de la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por karen savage y después de un momento en que consagraba mi alma al culto absoluto de mis recuerdos de niño por una transición lenta y penosa me trasladaba a méxico al lugar depositario de mis impresiones de joven aquel era un cuadro diverso ya no era la familia estaba entre extraños pero extraños que eran mis amigos la bella joven por quien sentí la vez primera palpitar mi corazón enamorado la familia dulce y buena que procuró con su cariño atenuar la ausencia de la mía eran las posadas con sus inocentes placeres y con su devoción mundana y bulliciosa era la cena de navidad con sus manjares tradicionales y con sus sabrosas golosinas era méxico en fin con su gente cantadora y entusiasmada que hormigue esa noche en las calles corriendo gallo con su plaza de armas llena de puestos de dulces con sus portales resplandecientes con sus dulcerías francesas que muestran en los aparadores iluminados con gas un mundo de juguetes y de confituras preciosas eran los suntuosos palacios derramando por sus ventanas torrentes de luz y de armonía era una fiesta que aún me causaba vértigo fin del capítulo 3 capítulo 4 de la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por karen savage pero volviendo de aquel encantado mundo de los recuerdos a la realidad que me rodeaba por todas partes un sentimiento de tristeza se apoderó de mí hay había repasado en mi mente aquellos hermosos cuadros de la infancia y de la juventud pero ésta se alejaba de mí a pasos rápidos y el tiempo que pasó al darme su poético a dios hacía más amarga mi situación actual en dónde estaba yo qué era entonces a dónde iba y un suspiro de angustia respondía a cada una de estas preguntas que me hacía soltando las riendas a mi caballo que continuaba su camino lentamente me hallaba perdido entonces en medio de aquel océano de montañas solitarias y salvajes era yo un proscrito una víctima de las pasiones políticas e iba tal vez en pos de la muerte que los partidarios en la guerra civil tan fácilmente decretan contra sus enemigos ese día cruzaba un sendero estrecho y escabroso flanqueado por enormes abismos y por bosques colosales cuya sombra interceptaba ya la débil luz crepuscular se me había dicho que terminaría mi jornada en un pueblecillo de montañeses hospitalarios y pobres que vivían del producto de la agricultura y que disfrutaban de un bienestar relativo merced a su alejamiento de los grandes centros populosos y a la hallarme cerca del lugar tan deseado después de un día de marcha fatigosa el sendero iba haciéndose más practicable y parecía descender suavemente al fondo de una de las gargantas de la sierra que presentaba el aspecto de un valle risueño a juzgar por los sitios que comenzaba a distinguir por los riachuelos que atravesaba por las cabañas de pastores y de vaqueros que se levantaban a cada paso al costado del camino y en fin por ese aspecto singular que todo viajero sabe apreciar aún a través de las sombras de la noche algo me anunciaba que pronto estaría dulcemente abrigado bajo el techo de una choza hospitalaria calentando mis miembros ateridos por el aire de la montaña al amor de una lumbre bien hechora agasajado por aquella gente ruda pero sencilla y buena a cuya virtud debía yo desde hacía tiempo inolvidables servicios mi criado soldado viejo y por lo tanto acostumbrado a las largas marchas y al fastidio de las soledades había procurado distraerse durante el día hora cazando al paso hora cantando y no pocas veces hablando a solas como si hubiese evocado los fantasmas de sus camaradas del regimiento entonces había adelantado alguna distancia para explorar el terreno y sobre todo para abandonarme con toda libertad a mis tristes reflexiones repentinamente lo vi volver a galope como portador de una noticia extraordinaria que hay gonzález le pregunté nada mi capitán sino que habiendo visto a unas personas que iban a caballo delante de nosotros me avancé a reconocerlas y a tomar informes y me encontré con que eran el cura del pueblo a donde vamos y su mozo que vienen de una confesión y van al pueblo a celebrar la noche buena cuando les dije que mi capitán venía a retaguardia el señor cura me mandó que viniera a ofrecerle de su parte el alojamiento y allí hizo alto para esperarnos y le diste las gracias es claro mi capitán y aún le dije que bien necesitábamos de todos sus auxilios porque venimos cansados y no hemos encontrado en todo el día un triste rancho donde comer y descansar y qué tal parece buen sujeto el cura es español mi capitán y creo que es todo un hombre español me dije yo eso sí me alarma yo no he conocido clérigos españoles más que carlistas en fin con no promover disputas políticas me evitaré cualquier disgusto y pasaré una noche agradable vamos a reunirnos al cura diciendo esto puse mi caballo a galope y un minuto después llegamos a donde nos aguardaban el eclesiástico y su mozo adelantó se el primero con exquisita finura y quitándose su sombrero de paja me saludó cortesmente señor capitán me dijo en todo tiempo tengo el mayor placer en ofrecer mi humilde hospitalidad a los peregrinos que una rara casualidad suele traer a estas montañas pero en esta noche es doble mi regocijo porque es una noche sagrada para los corazones cristianos y en la cual el deber ha de cumplirse con entusiasmo es la noche buena señor di las gracias al buen sacerdote por su afectuosidad y acepté desde luego oferta tan lisonjera tengo una casa cural muy modesta añadió como que es la casa de un cura de aldea y de aldea pobrísima mis feligreses viven con el producto de un trabajo improbo y no siempre fecundo son labradores y ganaderos y a veces su cosecha y sus ganados apenas le sirven para sustentarse así es que mantener a su pastor es una carga demasiado pesada para ellos y aunque yo procuro aligerarla lo más que me es posible no alcanzan a darme todo lo que quisieran aunque por mi parte tengo todo lo que necesito y aún me sobra sin embargo me es preciso anticipar a usted de esto señor capitán para que disimule mi escasez que con todo no será tanta que no pueda yo ofrecer a usted una buena lumbre una blanda cama y una cena hoy muy apetitosa gracias a la fiesta yo soy soldado señor cura y encontraré demasiado bueno cuanto usted me ofrezca acostumbrado como estoy a la intemperie y a las privaciones ya sabe usted lo que es esta dura profesión de las armas y por eso omito un discurso que ya antes hizo don quijote en un estilo que me sería imposible imitar sonrió el cura al escuchar aquella alusión al libro inmortal que siempre será caro a los españoles y a sus descendientes y así en buen amor y compañía continuamos nuestro camino platicando sabrosamente cuando nuestra conversación se había hecho más confidencial díjele que tendría gusto en saber si no había inconveniente en decírmelo cómo había venido a méxico y porque él español y que parecía educado esmeradamente se había resignado a vivir en medio de aquellas soledades trabajando con tal rudeza y no teniendo por premio sino una situación que rayaba en miseria contestó me que con mucho placer satisfaría mi curiosidad pues no había nada en su vida que debiera ocultarse y que por el contrario justamente para deshacer en mi ánimo la prevención desfavorable que pudiera haberme producido el saber que era español pues conocía bastantemente nuestras preocupaciones a ese respecto se alegraba de poder referirme en los primeros instantes de nuestro conocimiento algo de su vida mientras llegábamos al pueblecillo que ya estaba próximo fin del capítulo 4 capítulo 5 de la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por karen savage vine al país de usted me dijo muy joven y destinado al comercio como muchos de mis compatriotas tenía yo un tío en méxico bastante acomodado el cual me colocó en una tienda de ropas pero notando algunos meses después de mi llegada que aquella ocupación me repugnaba sobremanera y que me consagraba con más gusto a la lectura sacrificando a esta inclinación aún las horas de reposo preguntó me un día si no me sentía yo con más vocación para los estudios le respondí que en efecto la carrera de las letras me agradaba más que desde pequeño soñaba yo con ser sacerdote y que si no hubiese tenido la desgracia de quedar huérfano de padre y madre en españa habría quizás logrado los medios de alcanzar allá la realización de mis deseos debo decir a usted que soy oriundo de la provincia de álava una de las tres vascongadas y mis padres fueron honradísimos labradores que murieron teniendo yo muy pocos años razón por la cual una tía a cuyo cargo quedé se apresuró a enviarme a méxico donde sabía que mi susodicho tío había reunido merced a su trabajo una regular fortuna este generoso tío escuchó con sensatez mi manifestación y se apresuró a colocarme con arreglo a mis inclinaciones entré en un colegio donde a sus expensas hice mis primeros estudios con algún provecho después teniendo una alta idea de la vida monacal que hasta allí sólo conocía por los elogios interesados que de ellas se hacían y por la poética descripción que veía en los libros religiosos que eran mis predilectos me puse a pensar seriamente en la elección que iba a hacer de la orden regular en que debía consagrarme a las tareas apostólicas sueño acariciado de mi juventud y después de un detenido examen me decidí a entrar en la religión de los carmelitas descalzos comuniqué mi proyecto a mi tío quien lo aprobó y me ayudó a dar los pasos necesarios para arreglar mi aceptación en la citada orden a los pocos meses era yo fraile y previo en noviciado de rigor profece y recibí las órdenes sacerdotales tomando el nombre de fray josé de san gregorio nombre que hice estimar señor capitán de mis prelados y de mis hermanos todos durante los años que permanecí en mi orden que fueron pocos residía en varios conventos y con gran placer recuerdo los hermosos días de soledad que pasé en el pintoresco desierto de tenancingo en donde sólo me inquietaba la amarga pena de ver que perdía en el ocio una vida inútil el vigor juvenil que siempre había deseado consagrar a los trabajos de la propaganda evangélica conocí entonces como usted supondrá lo que verdaderamente valían las órdenes religiosas en méxico comprendí con dolor que habían acabado ya los bellos tiempos en que el convento era el plantel de heroicos misioneros que a riesgo de su vida se lanzaban a regiones remotas a llevar con la palabra cristiana la luz de la civilización y en que el fraile era el apóstol laborioso que iba a la misión lejana a ceñirse la corona de las victorias evangélicas reduciendo al cristianismo a los pueblos salvajes o la del martirio en cumplimiento de los preceptos de jesús varias veces rogué a mis superiores que me permitieran consagrarme a esta santa empresa y en tantas obtuve contestaciones negativas y aún extrañamientos porque se suponían opuestos a la regla de obediencia a mis entusiastas propósitos cansado de inútiles súplicas y aconsejado por piadosos amigos acudí a roma pidiendo mi exclaustración y al cabo de algún tiempo el papa me la concedió en un breve que tendré el placer de enseñar a usted por fin iba a realizar la constante idea de mi juventud por fin iba a ser misionero y mártir de la civilización cristiana pero hay el breve pontificio llegó en un tiempo en que atacado de una enfermedad que me impedía hacer largos viajes solo me dejaba la esperanza de diferir mi empresa para cuando hubiese conseguido la salud esto hace tres años los médicos opinaron que en este tiempo podía yo sin peligro inmediato consagrarme a las misiones lejanas y entre tanto me aconsejaron que dedicándome a trabajos menos fatigosos como los de la cura de almas en un pueblo pequeño y en un clima frío procurase conjurar el riesgo de una muerte próxima por eso mi nuevo prelado secular me envió a esta aldea donde he procurado trabajar cuanto me ha sido posible consolándome de no realizar aún mis proyectos con la idea de que en estas montañas también soy misionero pues sus habitantes vivían antes de que yo viñese en un estado muy semejante a la idolatría y a la barbarie yo soy aquí cura y maestro de escuela y médico y consejero municipal dedicadas estas pobres gentes a la agricultura y a la ganadería sólo conocían los principios que una rutina ignorante les había transmitido y que no era bastante para sacarlos de la indigencia en que necesariamente debían vivir porque el terreno por su clima es ingrato y por su situación lejos de los grandes mercados no les produce lo que era de desear yo les he dado nuevas ideas que se han puesto en práctica con gran provecho y el pueblo va saliendo poco a poco de su antigua prostración las costumbres ya de suyo inocentes se han mejorado hemos fundado escuelas que no había para niños y para adultos se ha introducido el cultivo de algunas artes mecánicas y puedo asegurar a usted que sin la guerra que ha asolado toda la comarca y que aún la amenaza por algún tiempo si el cielo no sea piada de nosotros mi humilde pueblecito llegará a disfrutar de un bienestar que antes se creía imposible en cuanto a mi señor vivo feliz cuanto puede serlo un hombre en medio de gentes que me aman como un hermano me creo muy recompensado de mis pobres trabajos con su cariño y tengo la conciencia de no serles gravoso porque vivo de mi trabajo no como cura sino como cultivador y artesano tengo poquísimas necesidades y dios provee a ellas con lo que me producen mis afanes sin embargo sería ingrato si no reconociese el favor que me hacen mis feligreses en auxiliar mi pobreza con donativos de semillas y de otros efectos que sin embargo propuro que ni sean frecuentes ni costosos para no causarles con ellos un gravamen que justamente he querido evitar suprimiendo las subvenciones parroquiales usadas generalmente de manera señor cura le pregunté que usted no recibe dinero por bautizos casamientos misas y entierros no señor no recibo nada como va usted a saberlo de boca de los mismos habitantes yo tengo mis ideas que ciertamente no son las generales pero que practico religiosamente si conozco que un sacerdote que se consagra la cura de almas debe vivir de algo considero también que puede vivir sin exigir nada y contentándose con esperar que la generosidad de los fieles venga en auxilio de sus necesidades así creo que lo quiso jesucristo y así vivió él porque pues sus apóstoles no habían de contentarse con imitar a su maestro dándose por muy felices de poder decir que son tan ricos como él y no pude contenerme al oír esto y deteniendo mi caballo quitándome el sombrero y no ocultando mi emoción que llegaba hasta las lágrimas alargué una mano al buen cura y le dije venga esa mano señor usted no es un fraile sino un apóstol de jesús me ha ensanchado usted del corazón me ha hecho usted llorar señor le diré a usted francamente y con mi rudeza militar y republicana yo he detestado desde mi juventud a los frailes y a los clérigos les he hecho la guerra la estoy haciendo todavía en favor de la reforma porque he creído que eran una peste pero si todos ellos fuesen como usted señor quién sería el insensato que se atreviese no digo esgrimir su espada contra ellos pero ni aún a dejar de adorarlos o señor yo soy lo que el clero llama un hereje un impío un sansculote pero yo aquí digo a usted en presencia de dios que respeto las verdaderas virtudes cristianas así venero la religión de jesucristo como usted la practica es decir como él le enseñó y no como la practican en todas partes bendita navidad esta que me reservaba la mayor dicha de mi vida y es el haber encontrado a un discípulo del sublime misionero cuya venida al mundo se celebra hoy y yo venía triste recordando las navidades pasadas en mi infancia y en mi juventud y sintiéndome desgraciado por verme en estas montañas sólo con mis recuerdos qué valen aquellas fiestas de mi niñez sólo gratas por la alegría tradicional y por la presencia de la familia qué valen los profanos regocijos de la gran ciudad que no dejan en el espíritu sino una pasajera impresión de placer qué vale todo eso en comparación de la inmensa dicha de encontrar la virtud cristiana la buena la santa la modesta la práctica la fecunden beneficios señor cura permítame usted apearme y darle un abrazo y protestarle que amo el cristianismo cuando lo encuentro tan puro como en los primeros y hermosos días del evangelio el cura se bajó también de su pobre caballejo y me abrazó llorando y sorprendido de mi arranque de sincera franqueza no podía hablar por su emoción y apenas pudo murmurar al estrecharme contra su pecho pero señor capitán yo no merezco yo creo que cumplo esto es muy natural yo no soy nada que he de ser yo jesucristo dios el pueblo fin del capítulo 5 capítulo 6 de la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por karen savage después de este abrazo volvimos a montar a caballo y continuamos nuestro camino en silencio porque la emoción nos embargaba la voz la oscuridad se había hecho más densa pero yo veía en el cura cuyo semblante aún no conocía algo luminoso tan cierto es que la simpatía y la admiración se complacen en revestir a la persona simpática y admirada con los atractivos de la divinidad iba yo repasando en mi memoria los hermosos tipos ideales del buen sacerdote moderno a los cuales se parecía mi compañero de camino y no recordaba más que a dos con los cuales tuviera una extraña semejanza el uno era el virtuoso vicario de aldea de enrique schoque cuyo diario había leído siempre con lágrimas porque el ilustre escritor suizo ha sabido depositar en él raudales de inmensa ternura y de dulcísima resignación el otro era el padre gabriel de eugenio sué que este fecundo novelista ha sabido hacer popular en el mundo entero con su famoso judío errante en aquella época aún no había publicado víctor hugo sus miserables y por consiguiente no había yo admirado la hermosa personificación del monseñor miriel que tantas lágrimas de cariño ha hecho derramar después verdad es que conocía la historia de varios célebres misioneros cuyas virtudes honoraban al cristianismo pero siempre encontraba en su carácter un lunar que me hacía perder en parte mi entusiasma veneración hacia ellos sólo había podido pues admirar en toda su plenitud a los personajes ideales que he mencionado así es que el haber encontrado en medio de aquellas montañas al hombre que realizaba el sueño de los poetas cristianos y al verdadero mitador de jesús me parecía una agradabilísima pero fugaz ilusión hija de mi imaginación solitaria y entristecida por los recuerdos y sin embargo no era así el sacerdote existía me había hablado caminaba junto a mí y pronto iba a confirmar con mis propias observaciones la idea que acababa de darme de su carácter asombroso en pocas palabras dichas con una sencillez y una sinceridad tanto más incuestionables cuanto que ningún interés podía tener en aparecer de tal modo a los ojos de un viajero pobre militar subalterno insignificante nota el carácter cuyo bosquejo he diseñado en este artículo es rigurosamente histórico fin de nota fin del capítulo 6 capítulo 7 de la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por karen savage de repente y al desembocar de un pequeño cañón que formaban dos colinas el pueblecillo se apareció a nuestra vista como una faja de rojas estrellas en medio de la oscuridad y el viento de invierno pareció suavizarse para traernos en sus alas el vago aroma de los huertos el rumor de las gentes y el simpático ladrido de los perros ladrido que siempre escucha el caminante durante la noche con intensa alegría ahí tiene usted mi pueblo señor capitán me dijo el cura me parece muy pintoresco le contesté a juzgar por la posición de las luces y por el aire balsámico que nos llega y que revela que allá hay pequeños jardines sí señor los hay muy bonitos como el clima es muy frío y el terreno bastante ingrato los habitantes se limitaban antes de que yo llegara aquí a cultivar algunos pobres árboles que no les servían más que para darles sombra unas cuantas y tristes flores nacían enfermizas en los cercados y en vano se hubiera buscado en las casas la más común hortaliza para una ensalada o para un puchero los alimentos se reducían a tortillas de maíz frijol carne y queso lo bastante para no morirse de hambre y aún para vivir con salud pero no para hacer más agradable la vida con algunas comodidades tan útiles como inocentes yo les insinué algunas mejoras en el cultivo hice traer semillas y plantas propias para el clima y como los vecinos son laboriosísimos ellos hicieron lo demás jamás un hombre fue mejor comprendido que lo fui yo y era de verse el primer año como hombres mujeres ancianos y niños a porfía cambiaban el aspecto de sus casas ensanchaban sus corrales plantaban árboles en sus huertos y aprovechaban hasta los más humildes rincones de tierra vegetal para sembrar allí las más hermosas flores y las más raras hortalizas un año después el pueblecito antes árido y triste presentaba un aspecto risueño hubiérase dicho que se tenía a la vista una de esas alegres aldeas de la saboya o de mis queridos pirineos con sus cabañas de paja o con sus techos rojos de teja sus ventanas azules y sus paredes adornadas con cortinas de trepadoras sus patios llenos de árboles frutales sus callecitas sinuosas pero aseadas sus granjas sus queseras y su gracioso molino su iglesita pobre y linda si bien está escasa de adornos de piedra y de altivos pórticos tiene en cambio en su pequeño atrio esbeltos y coposos árboles las más bellas parietarias en guirnal dan su humilde campanario con sus flores azules y blancas su techo de paja presenta con su color oscuro salpicado por el musgo una vista agradable la cerca del atrio es un rústico enverjado formado por los vecinos con troncos de encina en los que se ostentan familias enteras de orquídeas que hubieran regocijado al buen varón de humboldt y al modesto y sabio bon plan y el suelo ostenta una rica alfombra de caléndulas silvestres que fueron a buscarse entre las más preciosas de la montaña en fin señor la vegetación esa incomparable arquitectura de dios se ha encargado de embellecer esa casa de oración en la que el alma debe encontrar por todas partes motivos de agradecimiento y de admiración hacia el creador de este modo el trabajo lo ha cambiado todo en el pueblo y sin la guerra que ha hecho sentir hasta estos desiertos su devastadora influencia ya mis pobres feligreses menos escasos de recursos habrían mejorado completamente de situación sus cosechas les habrían producido más sus ganados notablemente superiores a los demás del rumbo habrían tenido más valor en los mercados y la recompensa habría hecho nacer el estímulo en toda la comarca todavía demasiado pobre pero qué quiere usted los trigos que comienzan a cultivarse en nuestro pequeño valle necesitan un mercado próximo para progresar pues hasta ahora la cosecha que se ha levantado sólo ha servido para el alimento de los vecinos yo estoy contento sin embargo con este progreso y la primera vez que comí un pan de trigo y maíz como en mi tierra natal lloré de placer no sólo porque eso me traía la memoria a los tiernos recuerdos de la patria sino porque comprendí que con este pan más sano que la tortilla la condición física de estos pueblos iba a mejorar también no opina usted lo mismo seguramente yo creo como todo el que tiene buen sentido que la buena y sana alimentación es ya un elemento de progreso pues bien continuó el cura yo con el objeto de establecer aquí esa importantísima mejora he procurado que hubiese un pequeño molino suficiente por lo pronto para las necesidades del pueblo uno de los vecinos más acomodados tomó por su cuenta realizar mi idea el molino se hizo y mis feligreses comen hoy pan de trigo y de maíz de esta manera he logrado abolir para siempre esa horrible tortura que se imponían las pobres mujeres moliendo el maíz en la piedra que se llama metate tortura que las fatiga durante la mayor parte del día robándoles muchas horas que podían consagrar a otros trabajos y ocasionándoles muchas veces enfermedades dolorosas al principio he encontrado resistencias provenidas de la costumbre inveterada y aún del amor propio de las mujeres que no querían aparecer como perezosas pues aquí como en todos los pueblos pobres de méxico y particularmente los indígenas una de las grandes recomendaciones de una doncella que va a casarse es la de que sepa moler y ésta será tanto mayor cuanta mayor sea la cantidad de maíz que la infeliz reduzca tortillas así se dice fulana es muy mujercita pues muele un almud o dos almudes sin levantarse ya usted supondrá que las pobres jóvenes por obtener semejante elogio se esfuerzan en tamaña tarea que llevan a cabo sin duda alguna merced al vigor de su edad pero que no hay organización que resista semejante trabajo y sobre todo a la penosa posición en que se ejecuta la cabeza el pulmón el estómago se resienten de esa inclinación constante de la molendera el cuerpo se deforma ya hay otras mil consecuencias que el menos perspicaz conoce así es que mi molino ha sido el redentor de estas infelices vecinas y ellas lo bendicen cada día al verse hoy libres de su antiguo sacrificio cuyos funestos resultados comprenden hasta ahora al observar el estado de su salud y al aprovechar el tiempo en otros trabajos como el cultivo del trigo se ha introducido el de otros cereales no menos útiles y con igual prontitud he traído también pacholes de algunas leguminosas que he encontrado en la montaña y con las cuales la benéfica naturaleza nos había favorecido sin que estos habitantes hubiesen pensado en aprovecharlas en cuanto a árboles frutales ya los verá usted mañana tenemos manzanas perales cerezos albaricoqueros castaños nogales y almendros y eso en casi todas las casas algunos vecinos han plantado pequeños viñedos y yo estoy ensayando ahora una plantación de moreras y de madroños para saber si podrá establecerse el cultivo de los gusanos de seda en fin se ha hecho lo posible y no contento yo con realizar mis propias ideas pregunto a las personas sensatas y escucho sus opiniones con gusto y respeto usted se servirá a darme la suya después de visitar mi pueblo con mucho gusto señor a pesar de mi ignorancia suma mi buen sentido y mi experiencia por mis viajes son lo único que puede permitirme hacer a usted algunas indicaciones y en cuanto a ganados estos montañeses los poseían en pequeña cantidad y en su mayor parte vacuno ahora se consagran con más empeño al ganado menor se han traído algunos merinos se han propagado fácilmente y ya existen rebaños bastante numerosos que se aumentan cada día en razón de que no se consumen para el alimento diario no gusta que esa carne poco diré a usted francamente soy yo quien no gusto de comer carne y como mis pobres feligreses se han acostumbrado por simpatía a amoldarse a mis gustos ellos también van quitándose la costumbre sin que por eso les diga yo sobre ello una sola palabra por eso verá usted también en el pueblo relativamente pocas aves de corral pongo yo poco empeño en la propagación de esas desgraciadas víctimas del apetito humano en general yo prefiero la agricultura y sólo cuido con esmero a los animales que ayudan al hombre en los rudos y santos trabajos del campo así los bueyes que hay en el pueblo son quizás los más robustos y los mejores del rumbo porque son también los mejor cuidados los mulos y los caballos son ligeros y robustos como conviene a un país montañoso aunque a decir verdad hay más de los primeros que de los segundos porque sirven aquellos para cargar las mieses que se conducen por nuestros escabrosos caminos pero estos no son útiles más que para algunos enfermos como yo o para las mujeres pues los habitantes prefieren andar a pie en lo cual hacen muy bien señor cura le dije estoy muy contento de oír a usted y me parece admirable la rapidez con que usted ha cambiado la faz de estos pobres lugares la religión señor capitán la religión me ha servido de mucho para hacer todo esto sin mi carácter religioso quizás no habría yo sido escuchado ni comprendido verdad es que yo no he propuesto todas estas reformas en nombre de dios ni fingiendo me inspirado por él mi dignidad se opone a esta superchería pero evidentemente mi carácter de sacerdote y de cura daba una autoridad a mis palabras que los montañeses no habrían encontrado en la boca de una persona de otra clase además ellos han tenido ocasión todos los días de conocer la sinceridad de mis consejos y esto me ha servido muchísimo para lograr mi principal objeto que es el de formar su carácter moral porque yo no pierdo de vista que soy ante todo el misionero evangélico sólo que yo comprendo así mi cristiana misión debo procurar el bien de mis semejantes por todos los medios honrados a ese fin debo invocar la religión de jesús como causa para tener la civilización y la virtud como resultado preciso el evangelio no sólo es la buena nueva bajo el sentido de la conciencia religiosa y moral sino también desde el punto de vista del bienestar social la bella y santa idea de la fraternidad humana en todas sus aplicaciones debe encontrar en el misionero evangélico su más entusiasta propagandista y así es como este apóstol logrará llevar a los altares de dios de paz a un pueblo dócil regenerado por el trabajo y por la virtud al campo y al taller a un pueblo inspirado por la idea religiosa que le ha impuesto como una ley santa la ley del trabajo y de la hermandad señor cura volví a decir entusiasmado usted es un demócrata verdadero el cura me miró sonriendo a la luz de la primera fogata que los alegres vecinos habían encendido a la entrada del pueblo y que atizaban a la sazón tres chicuelos demócrata o discípulo de jesús no es acaso la misma cosa me contestó o tiene usted razón tiene usted razón pero no es así como se piensa ya en otras partes dios mío qué bendita navidad de esta que me ha hecho encontrar lo que me había parecido un sueño de mi juventud entusiasta fin del capítulo 7 capítulo 8 de la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano esta grabación del librivox está en el dominio público grabado por karen savage pero los chicos luego que vieron al cura vinieron a saludarlo alegremente y luego corrieron al centro del pueblecillo gritando el hermano el hermano cura el hermano cura repetí yo con extrañeza qué raro es así como llaman aquí a su párroco no señor me respondió el sacerdote antes le llamaban aquí como en todas partes el señor cura pero a mí me desagrada esa fórmula demasiado altisonante y he rogado a todos que me llamen el hermano cura esto me da mayor placer es usted completo y yo que he venido llamando a usted el señor cura pues bien está usted perdonado con tal de que siga llamándome su amigo nada más yo apreté la mano de aquel hombre honrado y humilde y me aparté un poco para dejar a la gente que había acudido a su encuentro saludarlo a todo su sabor los ancianos le abrazaban pues se había bajado del caballo con ternura paternal y él era quien lo saludaba con veneración los hombres le hablaban como a un hermano y los chicos como a un maestro en todo se notaba una afectuosa y sincera familiaridad al llegar a su casita que estaba como es costumbre junto a la pequeña iglesia parroquial y en lo que podía llamarse plaza el cura enseñándome una bella casa grande la más bella quizás del pueblo me dijo ahí tiene usted nuestra escuela y como yo me mostrará un poco admirado de verla tan bonita y aseada revelando luego que era el edificio predilecto de los vecinos observé en estos al felicitarlos un sentimiento de justísimo orgullo el más viejo de los que estaban cerca me dijo señor es él quien merece la enhorabuena por él la tenemos y por él saben leer nuestros hijos cuando nosotros la levantamos aconsejados por él y la concluimos al verla tan nueva y linda le propusimos que se fuera a vivir en ella porque le debemos muchos beneficios y que nos dejara el curato para la escuela pero se enfadó con nosotros y nos preguntó si él valía acaso más que los niños del pueblo y si necesitaba ocupar tantas piezas él solo nos avergonzamos y conocimos nuestro disparate es muy bueno el hermano cura no le parece a usted yo fui a abrazar al cura en silencio y más conmovido que nunca entramos por fin en la casa del curato que era pequeña y modesta pero muy aseada y embellecida con un jardincillo provista de una cuadra y de un corral la gente se detuvo en la puerta adentro aguardaban al cura el alcalde con algunos ancianos y algunas mujeres de edad el cura se quitó el sombrero delante del alcalde dando así un ejemplo del constante respeto que debe tenerse a la autoridad emanada del pueblo saludó cariñosamente a las viejas vecinas y entró conmigo y los hombres a su saloncito que no era más grande que un cuarto común pero antes de entrar una de las viejas robusta y venerable vecina que revelaba en su semblante bondadoso una gran pena detuvo al cura y le preguntó en voz baja hermano cura lo ha visto usted por fin está más aliviado vendrá esta noche así gertrudis respondió el cura se me olvidaba lo vi hablé con él está triste muy triste pero vendrá me lo ha prometido pues voy a avisárselo a carmen para que se alegre replicó la anciana si viera usted cómo ha llorado hermano cura temiendo que no viniera pobre muchacha que no tenga cuidado gertrudis que no tenga cuidado aquí hay algo de amor amigo mío me atreví a decir al cura si me dijo este con aire tranquilo ya lo sabrá usted esta noche es una pequeña novela de aldea un idilio inocente como una flor de la montaña pero en el que se mezcla el sufrimiento que está atormentando dos corazones usted me ayudará a llevar a buen término el desenlace de esa historia esta misma noche o con mucho gusto nada podría halagar tanto mi corazón también yo he amado y he sufrido dije acordándome súbitamente de lo que había olvidado durante tantas horas merced a los recuerdos de navidad y a la conversación del cura yo también llevo en el alma un mundo de recuerdos y de penas yo también he amado repetí es natural dijo también suspirando el cura e inclinando con melancolía su frente pensadora surcada por arrugas precoces aquello me puso silencioso y así tomé asiento junto a un buen fuego que ardía en la humilde chimenea del saloncito fin del capítulo 8 capítulo 9 de la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por karen savage hasta entonces pude examinar completamente la persona del cura parecía tener como 36 años pero quizás sus enfermedades sus fatigas y sus penas eran causa de que en su semblante franco y notable por su belleza varonil se advirtiese un no sé qué de triste que no alcanzaban a disipar ni la dulzura de su sonrisa ni la tranquilidad de su acento hecho para conmover y para convencer quizás yo me engaño en esto y mi preocupación haya sido la que puso para mis ojos en la frente y en la mirada del cura esa nube de melancolía de que acabo de hablar es que yo no puedo figurarme jamás a un pensador sin suponer lo desgraciado en el fondo para mí el talento elevado siempre expresa de dolores íntimos por más que ellos se oculten en los recónditos pliegues de un carácter sereno la energía moral por victoriosa que salga de sus luchas con los obstáculos de la suerte y con las pasiones de los hombres siempre queda herida de esa enfermedad incurable que se llama la tristeza enfermedad que no siempre conocemos pero que nos es dado contemplar a veces los grandes carácteres en sus momentos de soledad cuando dejan descubierta el alma en la sombra del misterio el cura era indudablemente uno de esos personajes raros en el mundo y por eso yo no lo creía feliz hubiera sido imposible para mí después de haberlo escuchado considerarlo como una de esas medianías que encuentran motivos de dicha en todas partes continuando mi examen vi que era robusto más bien por el ejercicio que por la alimentación sus miembros eran musculosos y su cuerpo en general conservaba la ligereza de la juventud sobre todo lo que llamaba mi atención de una manera particular era su frente de un profeta y que aún estaba coronada por espesos cabellos de un rubio pálido era la mirada tranquila y dulce de sus ojos azules que parecían estar contemplando siempre el mundo de lo ideal era su nariz ligeramente aguileña y que revelaba una gran firmeza de carácter todo este conjunto de facciones acentuadas y de un aspecto extraordinario estaba corregido por una frecuente sonrisa que apareciendo en unos labios vermejos y ligeramente sombreados por la barba y en unos dientes blanquísimos daba al semblante de aquel hombre un aire profundamente simpático pero netamente humano su traje era modestísimo casi pobre y se limitaba a chaqueta chaleco y pantalón negros de paño ordinario sobre todo lo cual vestía quizás a causa de la estación un sobre todo de paño más grueso y del mismo color cuando acabó de hablar con el alcalde se levantó y haciéndome una seña me presentó a aquel honrado personaje a quien no solamente saludé sino que en cumplimiento de mis deberes militares me presenté oficialmente habiéndome excusado él con suma bondad de la fórmula de presentación en la casa municipal esa noche aunque ofrecí poner en sus manos mi pasaporte al día siguiente después el cura me presentó a un sujeto que había estado hablando con él juntamente con el alcalde y cuya inteligente fisonomía me había llamado ya la atención el señor me dijo el cura es el preceptor del pueblo de quien yo soy ayudante pero todavía más amigo íntimo hermano es mi maestro señor capitán se apresuró a añadir el preceptor yo le debo lo poco que sé y le debo más la vida chist replicó el cura usted es bueno y exagera los oficios de mi amistad pero usted está fatigado capitán y preciso será tomar un refrigerio sea que quiera usted dormir o bien acompañarnos en la cena de navidad yo no lo acompañaré a usted porque tengo que decir la misa de gallo ya sabe usted costumbres viejas y que no encuentro inconveniente en conservar puesto que no son dañosas aquí no hay desórdenes a propósito de la gran fiesta cristiana y de la misa nos alegramos como verdaderos cristianos guiome entonces el cura a un pequeño comedor en el que también ardía un agradable fuego y allí nos acompañó al preceptor y a mí mientras que tomábamos una merienda frugal pues no quise privarme del placer de hacer los honores a la tradicional cena de navidad después dejándome reposar un rato salió con el preceptor a preparar en la iglesia todo lo necesario para el oficio cuando volvió me invitó a dar una vuelta por la placita en que se había reunido alguna gente en derredor de los tocadores de arpa y al amor de las hermosas hogueras de pino que se habían encendido tetrecho entrecho la plazoleta presentaba un aspecto de animación y de alegría que producían una impresión grata los arpistas tocaban sonatas populares y los mancebos bailaban con las muchachas del pueblo las vendedoras de buñuelos y de bollos con miel y castañas confitadas atraían a los compradores con sus gritos frecuentes mientras que los muchachos de la escuela formaban grandes corros para cantar villancicos acompañándose de panderetas y pitos delante de los pastores de las cercanías y demás montañeses que habían acudido al pueblo para pasar la fiesta nos acercamos al más grande de estos corros y a la luz de la hoguera pude ver rostros y personajes verdaderamente dignos de belén y que me recordaron el hermoso cuadro del nacimiento de jesús de nuestro cabrera que decora la sacristía de tasco en efecto esas cabezas rudas morenas y enérgicamente acentuadas con sus flotantes cabelleras grises y sus largas barbas esas sonrisas bonachonas y esos brazos nervudos apoyándose en el callado parecen ser el modelo que sirvió a nuestro famoso pintor para su adoración de los pastores y junto a ellos y haciendo contraste las muchachas del pueblo con su fisonomía dulce sus mejillas son rosadas y su traje pintoresco y los niños con su semblante alegre sus carrillos hinchados para tocar los pitos o sus bracitos agitados tocando los panderos todo aquello me pareció un sueño de navidad el cura notó mi curiosidad y me dijo esos hombres son en efecto pastores de las cercanías y pastores verdaderos como los que aparecen en los idilios de teócrito y en las églogas de virgilio y de garcilaso hacen una vida enteramente bucólica y no vienen a poblados sino en las grandes fiestas como la presente a pocas leguas de aquí están apacentándose hoy sus numerosos rebaños en los terrenos que les arriendan los pueblos cercanos estos rebaños se llaman haciendas flotantes pertenecen a ricos propietarios de las ciudades y muchas veces a un rico pastor que en persona viene a cuidar su ganado estos hombres son dependientes de esas haciendas y viven comúnmente en las majadas que establecen en las gargantas de la sierra hoy han venido en mayor número porque como usted supondrá la noche buena es su fiesta de familia ellos traen también sus arpas de una cuerda sus zampoñas y sus tamboriles y cantan con buena y robusta voz sus villancicos en la iglesia aquí en la plaza y en la cena que es costumbre que dé la alcalde en su casa esta noche justamente van a cantar oígalos usted en efecto los pastores se ponían de acuerdo con los muchachos para cantar sus villancicos y preludiaban en sus instrumentos uno de los chicuelos cantaba un verso y después los pastores y los demás muchachos lo repetían acompañados de la zampoña de la guitarra montañesa y de los panderos he aquí los que recuerdo y que son conocidísimos y se han transmitido de padres a hijos durante 100 generaciones pastores venid venid veréis lo que no habéis visto en el portal de belén el nacimiento de cristo los pastores daban saltos y bailaban de contento al par que los angelitos tocaban los instrumentos los pastores y zagalas caminan hacia el portal llevando llenos de frutas el cesto y el delantal los pastores de belén todos juntos van por leña para calentar al niño que nació en la noche buena la virgen iba a belén le dio el parto en el camino y entre la mula y el buey nació el cordero divino a las doce de una noche que más feliz no se vio nació en un ave maría sin romper el alba el sol un pastor comiendo sopas en el aire divisó un ángel que le decía ya ha nacido el redentor todos le llevan al niño yo no tengo que llevarle las alas del corazón que le sirvan de pañales todos le llevan al niño yo también le llevaré una torta de manteca y un jarro de blanca miel una pandereta suena yo no sé por dónde va camina para belén hasta llegar al portal al ruido que llevaba el santo jose salió no me despertéis al niño que ahora poco se durmió pero los siguientes por su carácter melancólico me agradaron mucho una gitana se acerca al pie de la virgen pura hincó la rodilla en tierra y le dijo la aventura madre del amor hermoso así le dice a maría a egipto irás con el niño hijos en tu compañía saldrás a la media noche ocultando al sol divino pasaréis muchos trabajos durante todo el camino os irá bien con mi gente os tratarán con cariño los ídolos cuando entréis caerán al suelo rendidos mirando al niño divino le decía enternecida cuánto tienes que pasar lucerito de mi vida la cabeza de este niño tan hermosa y agraciada luego la hemos de ver con espinas traspasada las manitas de este niño tan blancas y torneadas luego las hemos de ver en una cruz enclavadas los piececitos del niño tan chicos y sonrosados luego los hemos de ver con un clado taladrados andarás de monte en monte haciendo mil maravillas en uno sudará sangre en otro darás la vida la más cruel de tus penas te la predigo con llanto será que en tus redimidos señor hallarás ingratos no parece sino que el poeta popular y desconocido que compuso este villancico de la gitanilla quiso a propósito del niño jesús encerrar en una triste predicción la que ante la cuna de todos los niños puede hacerse de los sufrimientos que los esperan en la vida y después de versos tan melancólicos los cantares concluyen con este que lo era más aún la nochebuena se viene la nochebuena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más todos estos villancicos antiguos son de origen español dijo el cura y yo advierto que la tradición nos conserva aquí constantemente como en mi país respetables por su antigüedad y por ser hijos de la ternura cristiana tal vez de una madre poetisa desconocida del pueblo tal vez de un niño tal vez de infelices ciegos pero de seguro de esos trovadores oscuros que se pierden en el torbellino de los desgraciados yo los oigo siempre con cariño porque me recuerdan mi infancia pero desearía de buena gana que los sustituyeran con otros más filosóficos más adecuados a nuestras ideas religiosas actuales más propios a inspirar en las masas en esta noche sentimientos no de una alegría o de una ternura inútiles sino de una caridad y una esperanza siempre fecundas en la conciencia de los pueblos pero no hay quien se consagre a esta hermosa poesía popular tan sencilla como bella y además sería preciso que el pueblo la aceptase gustoso para que se pudiera generalizar y perpetuar fin del capítulo 9 capítulo 10 de la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por karen savage pero he ahí las once y media dijo el cura al oír el alegre repique que anunciaba la misa del gallo si usted gusta nos dirigiremos a la iglesia que no tardará en llenarse de gente así lo hicimos el cura se separó de mí para ir a la sacristía a ponerse sus vestidos sacerdotales yo penetré en la pequeña nave por la puerta principal y me acomodé en un rincón desde donde pude examinarlo todo el templo en efecto era pequeño como me lo había anunciado el cura era una verdadera capilla rústica pero me agradó sobremanera el techo era de paja pero las delgadas vigas que lo sostenían colocadas simétricamente y el tejido de blancos juncos que adhería a ellas la paja estaba hecho con tal maestría por los montañeses que presentaba un aspecto verdaderamente artístico las paredes eran blancas y lisas y en las laterales además de dos puertas de entrada había una hilera de grandes ventanas todo lo cual proporcionaba la necesaria ventilación en la iglesia de aquel pueblecillo afortunado y en presencia de aquel cura virtuoso y esclarecido comprendí de súbito que lo que yo había creído difícil largo y peligroso no era sino fácil breve y seguro siempre que un clero ilustrado viniese en ayuda del gobernante he ahí a un sacerdote que había realizado en tres años lo que la autoridad civil sola no podrá realizar en medio siglo pacíficamente ahí veía yo una casa de oración allí el espíritu inspirado por la piedad podía elevarse sin distracciones hacia el creador para darle gracias y para tributarle un homenaje de adoración la pequeña iglesia no contenía más altares que el que estaba en el fondo y que se hallaba a la sazón adornado con un belén las paredes por todas partes estaban lisas y entonces los vecinos las habían decorado profusamente con grandes ramas de pino y de encina con guirnaldas de flores y con bellas cortinas de heno salpicadas de escarcha noté además que contra el uso común de las iglesias mexicanas en esta había bancos para los asistentes bancos que entonces se habían duplicado para que cupiese toda la concurrencia de modo que ninguno de los fieles se veía obligado a sentarse en el suelo sobre el frío pavimento de ladrillo un órgano pequeño estaba colocado a la puerta de entrada de la nave y pulsado por un vecino iba a acompañar los coros de niños y de mancebos que allí se hallaban ya esperando que comenzara el oficio el altar mayor era sencillo y bello un poco más elevado en el pavimento lo dividía de este un barandal de cantería pintado de blanco seguía el altar en el que ardían cuatro hermosos sirios sobre candelabros de madera y en el fondo estaba el nacimiento es decir un portalito rústico con las imágenes bastante bellas de san jose de la virgen y del niño jesús con sus indispensables mula y toro y pequeños corderos todo rodeado de piedras llenas de musgo de ramas de pino de encina de parásitas muy vistosas de heno y de escarcha que es como se sabe el adorno obligado de todo altar de nochebuena tanto este altar como la iglesia toda estaban bien iluminados con candelabros repartidos de trecho en trecho y con dos lámparas rústicas pendientes de la techumbre a las doce y al sonoro repique abuelo de las campanas y a los acentos melodiosos del órgano el oficio se comenzó el cura revestido con una alba muy bella y una casulla modesta y acompañado de dos acólitos vestidos de blanco comenzó la misa el incienso que era compuesto de gomas olorosísimas que se recogían en los bosques de la tierra caliente comenzó a envolver con sus nubes el hermoso cuadro del altar la voz del sacerdote se elevó suave y dulce en medio del concurso y el órgano comenzó a acompañar las graves y melancólicas notas del canto llano con su acento sonoro y conmovedor yo no había asistido a una misa desde mi juventud y había perdido con la costumbre de mi niñez la unción que inspiran los sentimientos de la infancia el ejemplo de piedad de los padres y la fe sencilla de los primeros años así es que había desdeñado después asistir a estas funciones profesando ya otras ideas y no hallando en mi alma la disposición que me hacía amarlas en otro tiempo pero entonces allí en presencia de un cuadro que me recordaba toda mi niñez viendo en el altar a un sacerdote digno y virtuoso aspirando el perfume de una religión pura y buena juzgué digno aquel lugar de la divinidad el recuerdo de la infancia volvió a mi memoria con su dulcísimo prestigio y con su cortejo de sentimientos inocentes mi espíritu desplegó sus alas en las regiones místicas de la oración y oré como cuando era niño parecía que me había rejuvenecido y es que cuando uno se figura que vuelven aquellos serenos días de la niñez siente algo que hace revivir las ilusiones perdidas como sienten nueva vida las flores marchitas al recibir de nuevo el rocío de la mañana la misa por lo demás nada tuvo de particular para mí los pastores cantaron nuevos villancicos alternando con los coros de niños que acompañaba el órgano el cura una vez concluido el oficio vino a hacer en lengua vulgar delante del concurso la narración sencilla del evangelio sobre el nacimiento de jesús supo acompañarla de algunas reflexiones consoladoras y elocuentes sirviéndole siempre de tema la fraternidad humana y la caridad y se alejó del presbiterio dejando conmovidos a sus oyentes el pueblo salió de la iglesia y un gran número de personas se dirigió a la casa del alcalde yo me dirigí también allá con el cura fin del capítulo 10 capítulo 11 de la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por karen savage la casa del alcalde era amplia hermosa e indicaba el bienestar de su dueño en el patio rodeado de rústicos corredores y plantado de castaños y nogales se habían extendido numerosas esteras para los ancianos y enfermos se había reservado el lugar que estaba al abrigo del frío y para los demás se había destinado la parte despejada del patio en el centro del cual ardía una hermosa hoguera allí la gente robusta de la montaña podía cenar alegremente teniendo por toldo el bellísimo cielo de invierno que ostentaba a la sazón en su fondo oscuro y sereno su ejército infinito de estrellas la casa estaba coquetamente decorada con el adorno propio del día el colgaba de los árboles entonces despojados de hojas se enredaba en las columnas de madera de los corredores formaba cortinas en las puertas se tendía como alfombra en el patio y cubría casi enteramente las rústicas mesas tal adorno es el favorito en estas fiestas del invierno en todas partes parece que la poética imaginación popular lo escoge de preferencia en semejantes días para representar con él las últimas pompas de la vegetación el heno representa la vejez del año como las rosas representan su juventud el alcalde honrado y buen anciano padre de una numerosa familia labrador acomodado del pueblo presidía la cena como un patriarca de los antiguos tiempos junto a él nos sentábamos nosotros es decir el cura el maestro de escuela y yo la cena fue abundante y sana algunos pescados algunos pavos la tradicional ensalada de frutas a las que da color el rojo betabel algunos dulces un pudín hecho con harina de trigo de maíz y pasas y todo acompañado con el famoso y blanco pan del pueblo he ahí lo que constituyó ese banquete tan variado en otras partes se repartió algún vino los pastores tomaron una copa de aguardiente a la salud del alcalde y del cura y a mí me obsequiaron con una botella de jerez seco muy regular para aquellos rumbos concluida que fue la cena el maestro de escuela llamó por su nombre a uno de los niños sus alumnos y le indicó que recitar el romance de navidad que había aprendido ese año el niño fue a tomar lugar en medio de la concurrencia y con gran despejo y buena declamación recitó el romance todos aplaudieron al niño el cura me preguntó ¿conoce usted ese romance capitán? francamente no pero me agrada por su fluidez por su corrección y por sus imágenes risueñas y deliciosas es del famoso lope de vega capitán yo desde hace tres años he hecho que uno de los chicos de la escuela recite después del banquete de esta noche una de estas buenas composiciones poéticas españolas en lugar de los malísimos versos que había costumbre de recitar y que se tomaban de los cuadernitos que imprimen en méxico y que vienen a vender por aquí los mercaderes ambulantes de este modo los niños van enriqueciendo su memoria con buenas piezas que se hacen después populares y se ejercitan en la declamación dirigidos por mi amigo y su maestro que es muy hábil en ella señor respondió el maestro de escuela dirigiéndose a mí ya he dicho a usted que todo lo que sé lo debo al hermano cura y ahora añadiré porque es para mí muy grato recordarlo esta noche que hoy hace justamente tres años permítame usted hermano que yo lo refiera se lo ruego a usted añadió contestando al cura que le pedía que se callase hoy hace tres años que iba yo a ser víctima del fanatismo era yo un infeliz preceptor de un pueblo cercano que habiendo recibido una educación imperfecta me dediqué sin embargo por necesidad a la enseñanza primaria recibiendo en cambio una mezquina retribución de 12 pesos servía yo además de notario al cura y de secretario al alcalde y trabajaba mucho pero en las horas de descanso procuraba yo ilustrar mi pobre espíritu con útiles lecturas que me proporcionaba encargando libros o adquiriendo los de los viajeros que solían pasar y que mirando mi afición me regalaban algunos que traían por casualidad de este modo pasé 14 años y como es natural a fuerza de perseverancia llegué a reunir algunos conocimientos que por imperfectos que fuesen me hicieron superior a los vecinos del lugar que me escuchaban siempre con atención y a veces con simpatía y participando de mis opiniones entonces acertó a llegar de cura a este pueblo un clérigo que desaprobó mi método de enseñanza me ordenó suspender las clases y acabó por querer también asesorar a la autoridad municipal en todos sus asuntos y tanto que con motivo de las nuevas leyes dadas por el gobierno liberal predicó la desobediencia y aún se puso de acuerdo con las partidas de rebeldes que por ese rumbo aparecieron luchando contra la constitución yo entonces creí conveniente advertir a la autoridad el peligro que había en escuchar las sugestiones del cura y me manifesté opuesto a sujetarme a sus órdenes en cuanto a la enseñanza de mis niños hablé sobre ello a los vecinos pero el cura había trabajado con habilidad en la conciencia de esos infelices y haciendo mérito de varias opiniones mías me presentó como un hereje como un maldito de Dios y como un hombre abominable yo nada pude hacer para contrarrestar aquella hostilidad las autoridades no me sostenían y me resigné a los peligros que me traía mi independencia de carácter no aguardé mucho tiempo al llegar la nochebuena de hace tres años el pueblo embrigado y excitado se dirigió a mi casa me sacó de ella y me llevó a una barranca cercana a esta población para matarme figúrese usted la aflicción de mi mujer y de mis hijos pero el más grandecito de ellos iluminado por una idea feliz corrió a este pueblo donde hacía poco había llegado el hermano cura aquí presente y que me había dado muestras de amistad las diversas veces que había ido a ver mi escuela mi hijo le avisó del peligro que yo corría y no se necesitó más vino a salvarme en manos de aquellos furiosos caminaba yo maniatado y ya había llegado a la barranca con el corazón presa de una angustia espantosa por mi familia ya aquellos hombres ebrios y engañados se precipitaban a darme la muerte por hereje y maldito cuando se detuvieron llenos de un terror y de un respeto sólo comparables a su ferocidad iba a amanecer y la indecisa luz de la madrugada alumbraba aquel cuadro de muerte cuando de súbito se apareció en lo alto de una pequeña colina cercana un sacerdote vestido de negro que hacía señas y que se acercaba al grupo apresuradamente seguíanle este mismo señor alcalde que entonces lo era también y un grupo de vecinos el hermano cura llegó se encaró con mis verdugos y les preguntó por qué iban a matarme por hereje señor cura le respondieron este hombre no cree en dios ni es cristiano ni va a misa ni respeta a nuestros santos y es enemigo del padrecito de nuestro pueblo ya supondrá usted capitán lo que el hermano cura les diría su voz indignada pero tranquila resonaba en aquel momento como una voz del cielo les echó en cara su crimen los humilló los hizo temblar los convenció y los obligó a ponerse de rodillas para pedir perdón por su delito yo creo que temían que un rayo los redujera a cenizas se apresuraron a desatarme me entregaron libre al cura quien me abrazó llorando de emoción vinieron a suplicarme que los perdonara y en ese momento apareció mi infeliz mujer jadeando de fatiga gritando y mostrando en sus brazos a mi hijo más pequeño implorando piedad para mí al verme libre al ver a un cura a quien reconoció desde luego lo comprendió todo corrió a mis brazos y no pudiendo más perdió el sentido aquella gente estaba atónita el hermano cura que había recibido en sus brazos a mi pequeña criatura lloraba en silencio y todo el mundo se había arrodillado en ese momento salió el sol y parecía que Dios fijaba en nosotros su mirada inmensa ah señor capitán cómo olvidar semejante noche la tengo grabada en el alma de una manera constante y si alguna vez he creído ver la sublime imagen de jesucristo sobre la tierra ha sido esa en que el hermano cura me salvó a mí de la muerte a toda una familia infeliz de la orfandad y a aquellos desgraciados fanáticos del infierno de los remordimientos y nosotros dijo el alcalde llorando con una voz conmovida pero resuelta y dirigiéndose al concurso que escuchaba enternecido nosotros allí mismo hemos jurado no permitir jamás a una costa de nuestras vidas que se mate a nadie no digo a un inocente pero ni a un criminal ni a un salteador ni a un asesino el hermano cura nos convenció para siempre de que los hombres no tenemos derecho de privar de la vida a ninguno de nuestros semejantes de manera que si la ley manda a justiciar a alguno de sus delitos que ella lo haga pero fuera de nuestro pueblo aquí hemos de procurar que nunca se haga tal cosa porque el pueblo se mancharía y para no vernos en esa vergüenza y en ese conflicto lo que tenemos que hacer es ser honrados siempre 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 resonó por todas partes pronunciado hasta por la voz de los niños el cura me apretaba la mano fuertemente y yo besé la suya que regué con unas lágrimas que hacía años no había podido derramar cuando hubo pasado aquel momento de profunda emoción el cura se apresuró a presentarme a dos personas respetabilísimas sentadas cerca de nosotros y que no habían sido las que menos se conmovieran con el relato del maestro de escuela estas dos personas eran un anciano vestido pobremente de estatura pequeña pero en cuyo semblante en que podían descubrirse todos los signos de la raza indígena pura había un no sé qué que inspiraba profundo respeto la mirada era humilde y serena estaba casi ciego y la melancolía del indio parecía de tal manera característica a ese rostro que se hubiera dicho que jamás una sonrisa había podido iluminarlo los cabellos del anciano eran negros largos y lustrosos a pesar de la edad la frente elevada y pensativa la nariz aguileña la barba poquísima y la boca severa el tipo en fin era el del habitante antiguo de aquellos lugares no mezclado para nada con la raza conquistadora llamabanle el tío francisco era el modelo de los esposos y de los padres de familia había sido acomodado en su juventud y aunque ciego después y combatido por la más grande miseria había opuesto a estas dos calamidades tal resignación tal fuerza de espíritu y tal constancia en el trabajo que se había hecho notable entre los montañeses quienes le señalaban como el modelo del varón fuerte la rectitud de su conciencia y su instrucción no vulgar entre aquellas gentes así como su piedad acrisolada le habían hecho el consultor nato del pueblo y a tal punto se llevaba el respeto por sus decisiones que se tenía por inapelable el fallo que pronunciaba el tío francisco en las cuestiones sometidas a su arbitraje patriarcal no pocas veces las autoridades acudían a él en las graves dificultades que se les ofrecían y su pobre cabaña en la que se abrigaba su numerosa familia sujeta casi siempre a grandes privaciones estaba enriquecida por la virtud y santificada por el respeto popular el anciano indígena era el único antes de la llegada del cura que dirimía las controversias sobre tierras a quien se llevaban las quejas de las familias de consultas sobre matrimonios y sobre asuntos de conciencia y jamás un vecino tuvo que lamentarse de su decisión siempre basada en un riguroso principio de justicia después de la llegada del cura este había hallado en el tío Francisco su más eficaz auxiliar en las mejoras introducidas en el pueblo así como su más decidido y virtuoso amigo en cambio el patriarca montañés profesaba al cura un cariño y una admiración extraordinarios gustaba mucho de oírle hablar sobre religión y se consolaba en las penas que le ocasionaban su ceguera y su pobreza escuchando las dulces y santas palabras del joven sacerdote la otra persona era la mujer del tío Francisco una virtuosísima anciana indígena también y tan resignada tan llena de piedad como su marido a cuyas virtudes añadía las de un corazón tan lleno de bondad de una laboriosidad tan extremada de una ternura maternal tan ejemplar y de una caridad tan ardiente que hacían de aquella singular matrona una santa un ángel el pueblo entero la reputaba como su joya más preciada y tiempo hacía que su nombre se pronunciaba en aquellos lugares como el nombre de un genio benéfico se llamaba la tía Juana y tenía siete hijos el cura que me daba todos estos informes me decía no conocía a mi virtuosa madre pero tengo la ilusión de que debió parecerse a esta señora en el carácter y de que si hubiera vivido habría tenido la misma serena y santa vejez que me hace ver en derredor de esa cabeza venerable una especie de aureola note usted qué dulzura de mirada qué corazón tan puro revela esa sonrisa qué alegría y resignación en medio de la miseria y de las espantosas privaciones que parecen perseguir a estos dos ancianos y esta pobre mujer envejecida más por los trabajos y las enfermedades que por la edad flaca y pálida ahora fue una joven dotada de esa gracia sencilla y humilde de las montañesas de este rumbo y que ellas conservan como usted ha podido ver cuando no la destruyen los trabajos las penas y las lágrimas sin embargo el cielo que ha querido afligir a estos desventurados y virtuosos viejos con tantas pruebas les reserva una esperanza su hijo mayor está estudiando en un colegio hace tiempo y como el muchacho se haya dotado de una energía de voluntad verdaderamente extraordinaria a pesar de los obstáculos de la miseria y del desamparo en que comenzó sus estudios pronto podrá ver el resultado de sus afanes y traer al seno de su familia la aventura tan largo tiempo esperada por sus padres tan dulce confianza alegra los días de esa familia infeliz digna de mejor suerte al acabar de decirme esto el cura se acercó a él la misma señora de edad que lo había llamado aparte e iba hablándole cuando llegamos al pueblo iba seguida de una joven hermosísima la más hermosa tal vez de la aldea la examiné con tanta atención cuanto que la suponía como era cierto la heroína de la historia de amor que iba a desenlazarse esa noche según me anunció el cura tenía como 20 años y era alta blanca gallarda y esbelta como un junco de sus montañas vestía una finísima camisa adornada con encajes según el estilo del país en aguas de seda de color oscuro llevaba una pañoleta de seda encarnada sobre el pecho y se envolvía en un reboso fino de seda también con larguísimos flecos morados llevaba además pendientes de oro adornaba su cuello con una sarta de corales y calzaba zapatos de seda muy bonitos revelaba en fin a la joven labradora hija de padres acomodados este traje gracioso de la virgen montañesa la hizo más bella a mis ojos y me la representó por un instante como la Ruth del idilio bíblico o como la esposa del cantar de los cantares la joven bajaba a la sazón los ojos e inclinaba el semblante llena de rubor pero cuando lo alzó para saludarnos pude admirar sus ojos negros aterciopelados y que velaban largas pestañas así como sus mejillas color de rosa su nariz fina y sus labios rojos y frescos era muy linda qué penas podría tener aquella encantadora montañesa pronto iba a saberlo y a fe que estaba lleno de curiosidad la señora mayor se acercó al cura y le dijo hermano usted nos había prometido que Pablo vendría y no ha venido la señora concluyó esta frase con la más grande aflicción si no ha venido repitió la joven y dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas pero el cura se apresuró a responderles hijas mías yo he hecho lo posible y tenía su palabra pero acaso no está entre los muchachos no señor no está replicó la joven ya lo he buscado con los ojos y no lo veo pero carmen hija añadió el alcalde no te apesadumbres si el hermano cura te responde tú hablarás con Pablo sí tío pero me había dicho que sería hoy y lo deseaba yo porque usted recuerda que hoy hace tres años que se lo llevaron y como me cree culpable deseaba yo en este día pedirle perdón harto harto ha padecido contarme esto y mi curiosidad está impaciente oh es muy fácil contestó el sacerdote y no creo que ellas se incomoden se trata de una historia muy sencilla y que referiré a usted en dos palabras porque la sé por esta muchacha y por el mancebo en cuestión siéntense ustedes hijas mías mientras refiero estas cosas al señor capitán añadió el cura dirigiéndose a la señora y a Carmen quienes tomaron un asiento junto al alcalde Pablo era un joven huérfano de este pueblo y desde su niñez había quedado a cargo de una tía muy anciana que murió hace cuatro años el muchacho era trabajador valiente audaz y simpático y por eso lo querían los muchachos del pueblo pero él se enamoró perdidamente de esta niña Carmen que es la sobrina del señor alcalde y una de las jóvenes más virtuosas de toda la comarca Carmen no correspondió al afecto de Pablo sea porque su educación extremadamente recatada la hiciese muy tímida todavía para los asuntos amorosos sea lo que yo creo más probable que le asustaba la ligereza de carácter del joven muy dado a galanteos y que había ya tenido varias novias a quienes había dejado por los más ligeros motivos pero la esquivez de Carmen no hizo más que avivar el amor de Pablo ya bastante profundo y que él ni podía ni trataba de dominar seguía a la muchacha por todas partes aunque sin asediarla con importunas manifestaciones recogía las más exquisitas y bellas flores de la montaña y venía a colocarlas todas las mañanas en la puerta de la casa de Carmen quien se encontraba al levantarse con estos hermosos ramilletes adivinando por supuesto qué mano los había colocado allí pero todo era en vano Carmen permanecía esquiva y aún aparentaba no comprender que ella era el objeto de la pasión del joven este al cabo de algún tiempo de inútil afán se apesadumbró y quizás para olvidar tomó un mal camino muy mal camino abandonó el trabajo contentóse con ganar lo suficiente para alimentarse y se entregó a la bebida y al desorden desde entonces aquel muchacho tan juicioso antes tan laborioso y a quien no se le podía echar en cara más que ser algo ligero se convirtió en un perdido perezoso afecto a la embriaguez irascible camorrista y valiente como era comenzó a turbar con frecuencia la paz de este pueblo tan tranquilo siempre y no pocas veces con sus escándalos y pendencias puso en alarma a los habitantes y dio que hacer a las autoridades en fin era insufrible y naturalmente se atrajo la malevolencia de los vecinos y con ella la frialdad mayor todavía de Carmen que si compadecía su suerte no daba muestras ningunas de interesarse por cambiarla otorgándole su cariño por aquellos días justamente llegué al pueblo y como es de suponerse procuré conocer a los vecinos todos el señor alcalde presente que lo era entonces también me dio los más verídicos informes y desde luego me alegré mucho de no encontrarme sino con buenas gentes entre quienes por sus buenas costumbres no tendría trabajo en realizar mis pensamientos pero el alcalde aunque con el mayor pesar me dijo que no tenía más que un mal informe que añadir a los buenos que me había comunicado y era sobre un muchacho huérfano antes trabajador y juicioso pero entonces muy perdido y que además estaba causando al pueblo el grave mal de arrastrar a otros muchachos de su edad por el camino del vicio respondí al alcalde que ese pobre joven corría de mi cuenta y que procuraría traerlo a la razón en efecto lo hice llamar lo traté con amistad le di excelentes consejos él se conmovió de verse tratado así pero me contestó que su mal no tenía remedio y que había resuelto mejor desterrarse para no seguir siendo el blanco de los odios del pueblo porque era difícil para él cambiar de conducta la obstinación de Pablo cuyo origen comprendía yo me causó pena porque me reveló un carácter apasionado y enérgico en el que la contrariedad lejos de estimularle le causaba desaliento y en el que el desaliento producía la desesperación fueron pues vanos mis esfuerzos yo sabía muy bien lo que Pablo necesitaba para volver a hacer lo que había sido la esperanza en su amor habría hecho lo que no podía hacer la exhortación más elocuente pero esta esperanza no se le concedía ni era fácil que se le concediese pues cada día que pasaba Carmen se mostraba más severa con él a lo que se agregaba que la señora madre de ella y el alcalde su tío no cesaban de abominar la conducta del muchacho y decían frecuentemente que primero querían ver muerta a su hija y sobrina que saber que ella le profesaba el menor cariño además como los mancebos más acomodados del pueblo deseaban casarse con Carmen y sólo los contenía para hacer sus propuestas el miedo que tenían a Pablo cuyo valor era conocido y cuya desesperación le hacía capaz de cualquiera locura se hacía urgente tomar una providencia para desembarazarse de un sujeto tan pernicioso pronto se presentó una oportunidad para realizar este deseo de los deudos de Carmen había estallado la guerra civil y el gobierno había pedido a los distritos de este estado un cierto número de reclutas para formar nuevos batallones los prefectos los pidieron a su vez a los pueblos y como este es pequeño su gente muy honrada y laboriosa la autoridad sólo exigió al alcalde que le mandase a los vagos y viciosos ya conoce usted la costumbre de tener el servicio de las armas como una pena y de condenar a él a la gente perdida es una desgracia y muy grande respondí semejante costumbre es nociva y yo deseo que concluya cuanto antes esta guerra para que el legislador escoja una manera de formar nuestro ejército sobre bases más conformes con nuestra dignidad y con nuestro sistema republicano pues bien continuó el cura por aquellos días la antivíspera de la nochebuena se presentó aquí un oficial con una partida de tropa con el objeto de llevarse a sus reclutas el pueblo se conmovió temiendo que fueran a diezmarse las familias los jóvenes se ocultaron y las mujeres lloraban pero el alcalde tranquilizó a todos diciendo que el prefecto le daba facultad para no entregar más que a los viciosos y que no habiendo en el lugar más que uno que era Pablo ese sería condenado al servicio de las armas e inmediatamente mandó a prenderlo y entregarlo al oficial diome tristeza la disposición del alcalde cuando la supe pero no era posible evitarla ya y además la aprehensión de Pablo era el pararrayos que salvaba a los demás jóvenes del pueblo algunas gentes compadecieron al pobre muchacho pero ninguno se atrevió a abogar por su libertad y el oficial lo recibió preso parece que Pablo en la noche del día 23 burlando la vigilancia de sus custodios y merced a su conocimiento del lugar y a su agilidad montañesa pudo escaparse de su prisión que era la casa municipal donde la tropa se había acuartelado y corrió a la casa de Carmen llamó a esta y a la madre que asustadas acudieron a la puerta a saber qué quería Pablo dijo a la joven que así como había venido a hablarla podía muy bien huir a las montañas pero que deseaba saber ya en esos momentos muy graves para él si no podía abrigar esperanza ninguna de ser correspondido pues en este caso se resignaría a su suerte e iría a buscar la muerte en la guerra y si sintiendo por él algún cariño Carmen se lo decía se escaparía inmediatamente procuraría cambiar de conducta y se haría digno de ella Carmen reflexionó un momento habló con la madre y respondió aunque con pesar al joven que no podía engañarlo que no debía tener ninguna esperanza de ser correspondido que sus parientes lo aborrecían y que ella no había de querer darles una pesadumbre reteniéndolo particularmente cuando no tenía confianza en sus promesas de reformarse porque ya era tarde para pensar en ello así es que sentía mucho su suerte pero que no estaba en su mano evitarla oyendo esto Pablo se quedó abatido dijo adiós a Carmen y se alejó lentamente para volver a su prisión ay así fue dijo Carmen sollozando yo tuve la culpa de todo lo que ha padecido pero hija replicó la señora si entonces era tan malo al día siguiente continuó el cura a las ocho de la mañana el oficial salió con su partida de tropa batiendo marcha y llevando entre filas y atado al pobre muchacho que inclinaba la frente entristecido al ver que las gentes salían a mirarlo adiós Pablo repetían las mujeres y los niños asomándose a la puerta de sus cabañas pero él no oyó la voz querida ni vio el semblante de Carmen entre aquellos curiosos en la noche de ese día 24 se hizo la función de nochebuena y se dispuso la cena en este mismo lugar pero habiendo comenzado muy alegre se concluyó tristemente porque al llegar la hora de la alegría del baile y del bullicio todo el mundo echó de menos al alegre muchacho que aunque vicioso era el alma por su humor ligero de las fiestas del pueblo ay pobrecito de Pablo en dónde estará estas horas preguntó alguien en dónde ha de estar respondió otro en la cárcel del pueblo cercano o bien desvelado por el frío y bien amarrado en el monte donde hizo jornada la tropa no bien hubo oído Carmen estas palabras cuando no pudo más y rompió a llorar se había estado conteniendo con mucha pena y entonces no pudo dominarse esto causó mucha sorpresa porque era sabido que no quería a Pablo de modo que aquel llanto hizo pensar a todos que aunque la muchacha le mostraba aversión por sus desórdenes en el fondo lo quería algo el señor alcalde se enfadó lo mismo que la señora y se retiraron concluyéndose enseguida la cena de esa manera tan triste han pasado ya tres años no volvimos a tener noticias de Pablo hasta hace cinco meses en que volvió a aparecer en el pueblo se presentó al alcalde enseñando su pasaporte y su licencia absoluta y pidiendo permiso para vivir y trabajar en un lugar de la montaña a seis leguas de aquí en dos años se había operado un gran cambio en el carácter y aún en el físico de Pablo había servido de soldado se había distinguido entre sus compañeros por su valor su honradez y su instrucción militar de modo que había llegado hasta ser oficial en tan poco tiempo pero habiendo recibido muchas heridas en sus campañas heridas de las que todavía sufre pidió su licencia para retirarse a descansar de los trabajos de la guerra y sus jefes se la concedieron con muchas recomendaciones Pablo no tardó más que algunas horas en el pueblo cambió su traje militar por el del labrador montañés compró algunas provisiones e instrumentos de labranza y partió a su montaña sin ver a nadie ni a Carmen ni a mí retirado a aquel lugar comenzó a llevar una vida de Robinson escogió la parte más agreste de las montañas construyó una choza desmotó el terreno y haciendo algunas excursiones a las aldeas cercanas se proporcionó semillas y cuanto se necesitaba para sus proyectos sus viajes de soldado por el centro de la república le han sido muy útiles ha aprovechado algunas ideas sobre la agricultura y horticultura y las ha puesto en práctica aquí con tal éxito que da gusto ver su rosa como él la llama humildemente no, no es una simple rosa aquella sino una hermosa plantación de mucho por venir está muy naciente aún pero ya promete bastante sus árboles frutales son exquisitos su pequeña siembra de maíz de trigo de chícharo y de lenteja le ha producido de luego a luego una cosecha regular merced a él hemos podido gustar fresas como las más sabrosas del centro pues las cultiva en abundancia y no parece extraño a la afición a las flores pues él ha sembrado por todas partes violetas como las de México y no inodoras como las de aquí pervincas mosquetas malvarosas además de todas las flores aromáticas y raras de nuestra sierra ha plantado un pequeño viñedo y a él le he encargado precisamente de cuidar mis moreras nacientes y que están colocadas en otro lugar más a propósito por su temperatura en suma es infatigable en sus tareas parece poseído por una especie de fiebre de trabajo se diría que desea demostrar al pueblo que lo arrojó de su seno por su conducta que no merecía aquella ignominia y que en su mano estaba volver al buen camino si la persona a quien había hecho tal promesa hubiera dado crédito a sus palabras los pastores de los numerosos rebaños que pastan en estas cercanías como he dicho a usted lo adoran porque apenas se ha sentido la presencia de una fiera en tal o cual lugar por los daños que hace cuando Pablo se pone voluntariamente en su persecución y no descansa hasta no traer la muerta a la majada misma que sirve de centro al rebaño perjudicado y Pablo no acepta jamás la gratificación que es costumbre dar a los otros cazadores de fieras dañinas sino que después de haber traído muertos al tigre al lobo o al leopardo o de haber avisado a los pastores en qué lugar queda atendido se retira sin hablar más esta singularidad de carácter junto a su rara generosidad y a su valor temerario han acabado por granjearle el cariño de todo el mundo sólo que nadie puede expresárselo como quisiera porque Pablo huye de las gentes pasa los días en una taciturnidad sombría y a pesar de que padece mucho todavía a causa de sus heridas a nadie acude para curarse limitándose a pedir a los labradores montañeses o a los aldeanos que pasan algunas provisiones a cambio del producto de su plantación cerca de ésta tiene su pequeña cabaña rodeada de rocas que él ha cubierto con musgo y flores allí vive como una ermita o como un salvaje trabajando durante el día leyendo algunos libros en algunos ratos de noche y siempre combatido por una tristeza tenaz conmovido yo por semejante situación he ido a verlo algunas veces él me espera me obsequia me escucha pero se resiste siempre a venir al pueblo un día en que supe que estaba postrado y sufriendo a consecuencia de sus heridas y de la entrada del invierno quise llevar conmigo a la señora madre de Carmen para que esto le sirviese de consuelo pero él apenas nos divisó a lo lejos huyó a lo más escabroso y escondido de la sierra y no pudimos hacer otra cosa que dejarle algunas medicinas y provisiones retirándonos llenos de sentimiento por no haberle visto pero ese muchacho interrumpí va a acabar por volverse loco llevando semejante vida parecida a la que hacía a Madiz es preciso sacarlo de ella indudablemente contestó el cura eso mismo he pensado yo y he puesto los medios para que termine usted habrá comprendido cuál debía ser el único eficaz porque a mí no se me oculta que Pablo ha seguido amando a esta muchacha con más fuerza cada día solo que altivo por carácter y resentido en lo profundo de su alma por lo que había pasado no puede ya pensar en el objeto de su cariño sin que la sombra de sus recuerdos venga luego a renovar la herida y a engendrarle esa desesperación que se ha convertido en una peligrosa melancolía pero en fin esta niña pregunté yo con una rudeza en que había mucho de curiosidad Carmen no respondió se cubría el rostro con las manos y sollozaba ah entiendo señor cura continué entiendo y ya era tiempo porque la suerte de ese infeliz amante me iba afligiendo de una manera como usted me concederá también repuso el cura yo no podía hacer otra cosa aún conociendo la verdadera pena de Pablo que aguardara mi vez porque por nada de este mundo hubiera querido hablar a Carmen de los sufrimientos del joven temía ser la causa de que esta sensible y buena muchacha se resolviera hacer un sacrificio por compasión hacia Pablo o bien que llegase a tenerle un poco de cariño originado por la misma compasión usted capitán en su calidad de hombre de mundo estimará desde luego el valor que podría tener un amor de compasión nada hay más frágil que esto y nada que acarree más desgracias a los corazones que aman yo deseaba saber si Carmen había amado a Pablo antes y a pesar de sus defectos aunque lo hubiera ocultado aún a sí misma por recato y por respeto a la opinión de sus parientes si no hubiera sido así yo deseaba al menos que hoy lo amara convencida de sus virtudes y estimando en lo que vale su noble carácter un poco fiero es verdad pero digno y apasionado siempre mientras yo no supiera esto me parecía peligrosa toda gestación que hiciera para favorecer a mi protegido y ni a este dije jamás una sola palabra de ello como él tampoco me dejó conocer nunca ni en la menor expresión el verdadero motivo de sus padecimientos y de su soledad y se viene en esperar el amor el verdadero amor el que por más obstáculos que encuentre llega por fin a estallar vino pronto en mi auxilio un día hace apenas tres el señor alcalde vino a verme a mi casa me llamó aparte y me dijo hermano cura necesitamos mi familia y yo de la bondad de usted porque tenemos un asunto grave y en el que se juega tal vez la vida de una persona que queremos muchísimo pues que hay señor alcalde le pregunté asustado ay hermano cura que la pobre Carmen mi sobrina está enamorada muy enamorada y ya no puede disimularlo ni tener tranquilidad está enferma no tiene apetito no duerme no quiere ni hablar es posible pregunté yo alarmadísimo porque temí una revelación enteramente contraria a mis esperanzas y de quien está enamorada Carmen puede decirse sí señor puede decirse y a eso vengo precisamente ha de saber usted que cuando Pablo ya sabe usted Pablo el soldado la pretendía hace algunos años mi hermana y yo que no queríamos al muchacho por desordenado y ocioso procuramos sin embargo averiguar si ella le tenía algún cariño y nos convencimos de que no le tenía ninguno y de que le repugnaba lo mismo que a nosotros por eso yo me resolvía entregarlo a la tropa pues de ese modo quitábamos del pueblo a un sujeto nocivo y libraba yo a mi sobrina de un impertinente pero usted se acordará de aquella misma noche buena en que al hablar de Pablo en mi casa cuando estábamos cenando Carmen se echó a llorar pues bien desde entonces su madre se puso a observarla día a día y aunque de pronto no le siguió conociendo nada extraordinario después se persuadió de que su hija quería al mancebo y se persuadió porque Carmen no quiso nunca oír hablar de casamiento ni dio oídos a las propuestas que le hacían varios muchachos honrados y acomodados del pueblo cuando se hablaba de Pablo Carmen se ponía descolorida triste y se retiraba a su cuarto y en fin no hablaba de él jamás pero parece que no lo olvidó nunca así ha pasado todo este tiempo pero desde que volvió Pablo mi sobrina ha perdido enteramente la tranquilidad el día en que supo que estaba aquí todos advertimos su turbación aunque no sabíamos bien si era la alegría o el susto o la sorpresa lo que le había puesto así después cuando ha sabido la clase de vida que hace Pablo en la montaña suspiraba y a veces lloraba hasta que por fin mi hermana se ha resuelto ahora a preguntarle con franqueza lo que tiene y si quiere a ese mancebo Carmen le ha respondido que sí lo quiere que lo ha querido siempre y que por eso se haya triste pero que cree que Pablo la ha de aborrecer ya porque la ha de considerar como la causa de todos sus padecimientos y eso lo indica en no querer venir al pueblo ni verla para nada que ella desearía hablarle sólo para pedirle perdón si lo ha ofendido y para quitarle del corazón esa espina pues no estará contenta mientras él tenga rencor esto es lo que pasa hermano y ahora vengo a rogar a usted que vaya a ver a Pablo y lo obligue a venir con el pretexto de la cena de pasado mañana para que Carmen le hable y se arregle alguna otra cosa si es posible y si el muchacho todavía la quiere porque yo tengo miedo de que mi sobrina pierda la salud si no es así ya usted comprenderá capitán mi alegría ni preparado por mí hubiera salido mejor esto aproveché una salida del pueblo para una confesión corrí a la montaña vi a Pablo le insté porque viniera y me lo ofreció extraño mucho que no haya cumplido al decir esto el cura un pastor atravesó el patio y vino a decir al cura y al alcalde que Pablo estaba descansando en la puerta del patio porque habiendo estado muy enfermo y habiendo hecho el camino poco a poco se había cansado mucho un grito de alegría resonó por todas partes el alcalde y el cura se levantaron para ir al encuentro del joven la madre de Carmen se mostró muy inquieta y esta se puso a temblar cubriéndose su rostro de una palidez mortal vamos niña le dije tranquilícese usted debe tener el corazón como una roca ese muchacho si no se muere de amor delante de usted Carmen movió la cabeza con desconfianza y en este instante el alcalde y el cura entraron trayendo del brazo a un joven alto moreno de barba y cabellos negros que realzaba entonces una gran palidez y en cuya mirada llena de tristeza podía adivinarse la firmeza de un carácter altivo era Pablo venía vestido como los montañeses y se apoyaba en un bastón largo y nudoso viva Pablo gritaron los muchachos arrojando al aire sus sombreros las mujeres lloraban los hombres vinieron a saludarlo el alcalde lo condujo a donde se hallaban su hermana y su sobrina diciéndole ven por acá picaruelo aquí te necesitan si tienes buen corazón nos has de perdonar a todos Pablo al ver a Carmen pareció vacilar de emoción y se aumentó su palidez pero reponiéndose dijo todo turbado perdonar señor y que he de perdonar al contrario yo soy quien tiene que pedir perdón de tanto como he ofendido al pueblo entonces se levantó Carmen y trémula y sonrojada se adelantó hacia el joven e inclinando los ojos le dijo si Pablo te pedimos perdón yo te pido perdón por lo de hace tres años yo soy la causa de tus padecimientos y por eso bien sabe Dios lo que he llorado te ruego que no me guardes rencor la joven no pudo decir más y tuvo que sentarse para ocultar su emoción y sus lágrimas Pablo se quedó atónito evidentemente en su alma pasaba algo extraordinario porque se volvía de un lado y de otro para cerciorarse de que no estaba soñando pero un instante después y oyendo que la madre de Carmen con las manos juntas en actitud suplicante decía Pablo perdónala dejó escapar de sus ojos dos gruesas lágrimas e hizo un esfuerzo para hablar pero señora respondió pero Carmen quien ha dicho a ustedes que yo tenía rencor y por qué había de tenerlo era yo vicioso señor alcalde y por eso me entregó usted a la tropa bien hecho de esa manera me corregí y volví a ser hombre de bien era yo un ocioso y un perdido Carmen tú eres una niña virtuosa y buena y por eso cuando te hablé de amor me dijiste que no me querías muy bien hecho y qué obligación tenías tú de quererme bastante hacías ya con no avergonzarte de oír mis palabras yo soy quien te pido perdón por haber sido atrevido contigo y por haber estorbado quizás en aquel tiempo que tú quisieras al que te dictaba tu corazón cuando yo considero esto me da mucha pena oh no eso no Pablo se apresuró a replicar la joven eso no debe afligirte porque yo no quería a nadie entonces ni he querido después añadió avergonzada y si no pregúntalo en el pueblo te lo juro yo no he querido a nadie más que a usted amigo Pablo me atreví yo a decir con resolución e impaciente por acercar de una vez aquellos dos corazones enamorados vamos añadí aquí se necesita un poco del carácter militar para arreglar este asunto usted que lo ha sido ayúdeme por su lado lo sé todo sé que usted adora a esta niña y da usted en ello prueba de que vale mucho ella lo ama usted también y si no que lo digan estas lágrimas que derrama y esos padecimientos que ha tenido desde que usted se fue a servir a la patria sean ustedes felices qué diantre ya era tiempo porque los dos estaban muriendo por no querer confesarlo acérquese usted Pablo a su amada y dígale que es usted el hombre más feliz de la tierra aparte usted de esas manos hermosa Carmen y deje a este muchacho que lea en esos lindos ojos todo el amor que usted le tiene y que el juez y el señor cura se den prisa por concluir este asunto los dos amantes se estrecharon la mano sonriendo de felicidad y yo recibí una oración por mi pequeña arenga y por mi manera franca de arreglar matrimonios los pastores cantaron y tocaron alegrísimas sonatas en sus guitarras zampoñas y panderos los muchachos quemaron petardos y los repiques abuelo con que en ese día se anuncia el toque del alba invitando a los fieles a orar en las primeras horas del gran día cristiano vinieron a mezclarse oportunamente al bullicioso concierto al escuchar entonces el grave tañido de la campana que sonaba lento y acompasado indicando la oración todos los ruidos cesaron todos aquellos corazones en que rebosaban la felicidad y la ternura se elevaron a Dios con un voto unánime de gratitud por los beneficios que se había dignado otorgar a aquel pueblo tan inocente como humilde todos oraban en silencio el cura prefería esto por ser más conforme con el espíritu de sinceridad que debe caracterizar el verdadero culto y dejaba que cada cual dirigiese al cielo la plegaria que su fe y sus sentimientos le dictasen así pues todos ancianos mancebos niños y mujeres oraban con el mayor recogimiento el cura parecía absorto derramaba lágrimas y en su semblante honrado y dulce había desaparecido toda sombra de melancolía iluminándose con una dicha inefable el maestro de escuela había ido a arrodillarse junto a su mujer e hijos que lo abrazaban con enternecimiento recordando su peligro de hacía tres años el alcalde como un patriarca bíblico ponía las manos sobre la cabeza de sus hijos agrupados en su derredor el tío francisco y la tía juana también en medio de sus hijos murmuraban llorando su oración Gertrudis abrazaba a su hermosa hija quien inclinaba la frente como agobiada por la felicidad y Pablo sollozaba quizás por la primera vez teniendo aún entre sus manos la blanca y delicada de su adorada Carmen que acababa de abrir para él las puertas del paraíso yo mismo olvidaba todas mis penas y me sentía feliz contemplando aquel cuadro de sencilla virtud y de verdadera y de modesta dicha que en vano había buscado en medio de las ciudades opulentas y en una sociedad agitada por terribles pasiones cuando concluyó la oración del alba la reunión se disolvió nos despedimos del digno alcalde y de los futuros esposos quienes se quedaron con él a concluir la velada así como otros muchos vecinos y nos fuimos a descansar andando apresuradamente porque a esa hora como era regular en aquellas alturas durante el invierno la nieve comenzaba a caer con fuerza y sus copos doblegaban ya las ramas de los árboles cubrían los techos pajizos de las cabañas y alfombraban el suelo por todas partes al día siguiente aún permanecí en el pueblo que abandoné el 26 no sin estrechar contra mi corazón aquel virtuosísimo cura a quien la fortuna me había hecho encontrar y cuya amistad fue para mí de gran valía desde entonces nunca y usted lo habrá conocido por mi narración he podido olvidar aquella hermosa navidad pasada en las montañas todo esto me fue referido la noche de navidad de 1871 por un personaje hoy muy conocido en méxico y que durante la guerra de reforma sirvió en las filas liberales yo no he hecho más que trasladar al papel sus palabras fin del capítulo 11 fin de la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano